Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Me presento. Yo soy Miss Licha y el día de hoy estaré trabajando con ustedes el tema relacionado a tu misión. Como habrás leído, es la elaboración de una presentación multimedia de tu superhéroe favorito, ¿ok? Entonces, vamos a ocupar dos cosas importantes. Una computadora y conexión a internet, ¿ok? A esta presentación multimedia le podemos agregar infinidad de efectos para hacer de ella algo espectacular, ¿ok? Así es que relájate y pon mucha atención a este video para que labores tu misión. Y bien chicos, ya que estamos aquí en nuestra computadora vamos a utilizar dos cosas importantes, ¿sale? La primera será nuestro programa de PowerPoint, el cual es este, este ícono. Y el segundo será nuestro navegador de preferencia, que en mi caso yo utilizaré Google Chrome, ¿sale? Entonces, voy a proceder a abrir primero PowerPoint, chicos. Vamos a esperar un momento a que abra. Recuerda que yo en mi caso voy a utilizar PowerPoint. Tú si deseas utilizar otro programa lo puedes hacer. Vean chicos, PowerPoint se ha abierto, ¿ok? De lado izquierdo, chicos, vamos a tener algún archivo reciente que hayamos hecho en este programa. Y del lado derecho, vean, tenemos como que los temas, es decir, los diseños que podemos utilizar para una presentación de PowerPoint. De hecho, la podemos iniciar desde blanco y entonces la adecuando al diseño que queramos o ya un tema predeterminado. En mi caso, chicos, yo voy a elegir este, este tema. Entonces, voy a darle doble clic y voy a esperar a que lo inserte. Vean, de hecho, podemos cambiar el color de fondo. Yo lo voy a dejar así, no le voy a cambiar nada. Y ven, aquí está abierto ya mi tema que he elegido, ¿ok? Voy a proceder aquí, chicos, a escribir. Si ven, dice haga clic para agregar el título. Voy a dar clic y voy a escribir el nombre, chicos, de mi personaje que he elegido. En este caso, yo elegí Spider-Man, ¿ok? Y aquí abajito en subtítulo, chicos, voy a escribir mi nombre completo, ¿sale? Entonces, ahí está, chicos, ¿ok? Voy a seleccionar, ahora voy a cambiar el tipo de letra de mi título. Me voy a ir aquí, chicos, a la ficha de inicio, recuérdenlo. Voy a dar clic ahí y aquí, chicos, el tipo de letra es donde voy a cambiar, ¿sale? No necesariamente tú vas a tener que colocar el mismo tipo de letra que yo estoy colocando, chicos, ¿sale? Tú puedes colocar cualquier otro. Voy a elegir este, ¿vean? Y lo voy a hacer un poquito más grande. Lo voy a dejar a 96, ¿vean? Y lo voy a centrar para que no se vea del lado izquierdo, ¿ok? Ahí está. Listo, chicos, he hecho mi primera diapositiva con el título de mi personaje, ¿ok? Voy a hacer ahora la segunda diapositiva donde voy a agregar dos imágenes y van a ver lo que le voy a colocar. Entonces, me voy a ir del lado izquierdo, chicos, nuevamente, vean, en este apartado. Voy a dar clic aquí y después voy a dar clic derecho. Y vean, me aparecen unas opciones. Voy a darle clic aquí donde dice nueva diapositiva para que me la agregue. Vean, me he agregado mi segunda diapositiva, ¿ok? Esto lo voy a quitar, chicos, lo voy a seleccionar aquí y le doy suprimir, ¿sale? Porque no voy a agregar ningún título, nada más voy a agregar mis imágenes, ¿ok? Ahora, me voy a ir al navegador, que en mi caso yo les dije que iba a ocupar Google Chrome, chicos. Este me va a servir para poder buscar las imágenes de mi personaje, ¿ok? Entonces, voy a esperar a que caiga, chicos, y ahora, a ver, les va a cargar una página similar como la que están viendo. Van a escribir la palabra que está apareciendo aquí, chicos, así tal cual la van a escribir y vamos a dar Enter, ¿sale? Una vez que la hayamos escrito, vamos a dar Enter y esperamos a que cargue. Vean, ha cargado mi página y les va a mostrar algo similar como lo que están viendo aquí, ¿ok? Ahora, en esta parte, chicos, del buscador, voy a elegir, eh, colocar más bien el nombre de mi personaje, ¿sale? Voy a colocar el nombre de mi personaje, ahí está, y voy a dar aquí en imágenes, chicos, ¿sale? Quiero que me gusten todas las imágenes relacionadas a Spider-Man, ¿ok? Doy en imágenes y vean, vuelvo a escribir el nombre de mi personaje, voy a dar Enter y ahora sí, chicos, me va a mostrar todo mi entorno relacionado a imágenes de Spider-Man, ¿ok? Aquí hay más. De hecho, en la parte de inferior, chicos, nos aparecen más páginas, es decir, si ustedes dan click, les van a seguir buscando mucho más imágenes del personaje que estén buscando, ¿ok? En mi caso, como fue Spider-Man, me arroja esta búsqueda. Voy a elegir esta, esta imagen, chicos, la voy a copiar a la parte de PowerPoint. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a dar click derecho, chicos, y vean, me aparecen varias opciones. Obviamente, click, chicos, lo dan sobre la imagen, click derecho, y le voy a dar aquí donde dice copiar imagen, ¿sale? Ahora me voy a ir acá a la parte de PowerPoint y hay dos formas de pegarlas en esta sección de PowerPoint, chicos. Una es dando click derecho y vean aquí donde dice el apartado de pegar, o la otra es presionando nuestras teclas de Control-V al mismo tiempo, vean, las presionamos y ya me pegó mi imagen, ¿sale? Ahora, chicos, aparece muy pequeña. Yo la voy a hacer un poquito más grande, para lo cual voy a utilizar estos círculos que aparecen alrededor de la imagen, vean, voy a seleccionar esta y lo voy a hacer más grande, ¿ok? Ahí está un poquito más grande mi imagen. Ahora voy a colocar otra imagen de este lado de acá. Nuevamente me voy a mi navegador y voy a buscar la imagen, vean, le voy a dar aquí en el número 2 para ver más imágenes y voy a seleccionar esta, chicos. Esta me agradó, entonces vuelvo a hacer lo mismo, clic derecho, copiar imagen, me voy a PowerPoint y ahora la voy a pegar dando clic derecho y aquí, vean, este apartado que dice pegar. Automáticamente ha pegado mi imagen, la voy a recorrer de este lado de acá y la voy a hacer grande, ¿sale? Ahí está mi imagen de Spider-Man. Ahora, chicos, voy a agregar algo interesante a estas dos imágenes de aquí. Le voy a agregar una animación, chicos, la cual es, van a ver la diferencia entre que estuvieran así sin ninguna animación o con alguna animación. La animación lo que va a permitir es que, por ejemplo, tu imagen gire, tu imagen rebote o la que tú elijas, ¿sale? Entonces voy a seleccionar mi imagen, chicos, y me voy a ir a este apartado de animaciones. Ahora, algo importante, chicos, las animaciones es solamente para algún texto, alguna imagen o cualquier elemento que coloquemos dentro de nuestra presentación, ¿ok? Entonces voy a seleccionar aquí en más y a la primera imagen le voy a poner esta de rebote. Vean, así va a aparecer mi imagen, chicos, ¿ok? Y después voy a seleccionar mi otra imagen, nuevamente me vuelvo a ir a animaciones y ahora voy a seleccionar otra, chicos, ¿sale? Voy a seleccionar esta, ¿ok? Vean, así va a aparecer mi imagen. Ahora, ya mis dos imágenes, chicos, tienen una animación. Ahora voy a ir a seleccionar mi diapositiva número uno, chicos, y a estas dos diapositivas que acabo de hacer, chicos, les voy a poner una transición, ¿sale? Las transiciones son para las diapositivas y las voy a hacer o las coloco seleccionando mis diapositivas. La animación, chicos, recuerden, es para los objetos que colocamos dentro de la diapositiva, por ejemplo, texto, imágenes y demás, ¿ok? Entonces voy a seleccionar mi diapositiva número uno, me voy a ir a la parte de transiciones y vean, aquí me aparecen diferentes transiciones. Ahorita dice que no tengo ninguna. Entonces voy a seleccionar aquí, donde es para más, y voy a colocar esta que me gusta mucho, chicos, que es la de panel. La de panel. Entonces, vean, así va a aparecer esta diapositiva, ¿ok? Entonces ahora voy a seleccionar la número dos, chicos, selecciono mi diapositiva número dos, me voy a transiciones y ahora le voy a colocar a esta otra que también me gusta mucho, que es la de bótice, la selecciono, vean, eso, así va a aparecer mi diapositiva, ¿ok? Entonces ahora, chicos, voy a, quiero ver más bien cómo quedó ya mi presentación con estas dos diapositivas, con las animaciones y con las transiciones que estoy colocando, ¿ok? Para ello, de aquí en mi teclado, chicos, aparece una tecla que dice F5, esta de aquí, vean, esa, F5, la voy a presionar y vean, automáticamente aparece, ahí está, mi primer diapositiva y con el efecto que le colocamos de panel o la transición que le colocamos, ¿ok? Entonces vean, ya está el título, aparece mi nombre y demás. Ahora voy a darle siguiente para que me muestre la otra diapositiva que he hecho, chicos, ¿sale? Ahora voy a darle aquí en esta flechita, vean, voy a darle clic en la flechita, ¡listo! Me está mostrando mi segunda diapositiva, chicos, y obviamente me la muestra con la transición que le coloqué, ¿ok? Ahora, ustedes dirán, pero las imágenes no aparecieron, no, las imágenes van a aparecer hasta que ustedes den un clic, un clic, o hasta que yo dé aquí otra vez en mi teclado siguiente, vean, voy a dar siguiente aquí y vean, va apareciendo la primera diapositiva con la animación que le colocamos de rebote. Ahora quiero que aparezca mi segunda diapositiva, vuelvo a dar siguiente y vean, ahí está con la otra animación que yo coloqué en la imá, ¿ok? Si nosotros damos siguiente, chicos, vean, dice fin de la presentación, haga clic para salir. Puedo dar clic, chicos, o puedo dar nuevamente en la tecla de siguiente y vean, automáticamente ya salimos al modo de edición, es decir, si yo quiero agregar más cosas, pues ya está ahí para que yo haga las modificaciones pertinentes, ¿ok, chicos? Entonces, hasta aquí llegué a esta parte, chicos, así fue mi presentación de PowerPoint. Espero que te sirva mucho aquí para la elaboración de tu misión. Recuerda que tú puedes colocar cualquier tipo de letra, cualquier tamaño, cualquier imagen, chicos, de tu personaje. Yo aquí nada más coloqué dos, tú puedes colocar más imágenes si así lo deseas. Cualquier animación también puedes colocar y cualquier transición a tu presentación, ¿sale? Entonces, hasta aquí llegó esto, chicos, y nos vemos. Y bien, chicos, hasta aquí llega esta parte del video. Espero que te sirva mucho para la elaboración de tu misión, ¿ok? Recuerda que tú puedes agregar cualquier tipo de efecto, animación, transición a tu presentación, ¿sale? Así es que me despido de ti enviándote un gran saludo y esperando que te encuentres muy bien, ¿ok? Nos vemos en la siguiente sesión, chicos, con mucho más sorpresas. Gracias. 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 Gracias.